A estos registros audiovisuales en los que se observa al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, con los miembros de su seguridad que retiraron documentación de las oficinas lacradas del Ministerio Público, se suma la declaración de uno de los agentes que, de acuerdo al testimonio de una trabajadora del lugar, señaló que aquel día estaban cumpliendo órdenes superiores del fiscal de la Nación. Así lo reveló el diario La República con información obtenida de la Alta División de Complejidad de la Policía Nacional. Me parece que el fiscal Chávarri está cayendo en ingenuidad de confiar en que las personas lo van a seguir protegiendo, que de pronto el hecho de haber trabajado con él significa el hecho de haberse hipotecado con él como personas y eso no es así. Su seguridad ciertamente está dándonos la oportunidad de que la verdad salga a la luz y tiene que ser así. Para otros legisladores como Richard Arce, Nuevo Perú, con este testimonio se consolidan las pruebas que evidencian la comisión de un delito por parte de Chávarri Vallejos. Realmente grave porque configuraría un delito penal y en estas circunstancias la responsabilidad recae directamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que tiene la obligación de iniciar un proceso para levantarle los fueros que corresponda. Miki Torres de Fuerza Popular también se manifestó acerca de la complicada situación de Pedro Chávarri. Si esto llega a ser corroborado es tremendamente lamentable. Esperemos que se hagan todas las investigaciones correspondientes, se determinen cuáles son los responsables y se aplique todo el peso de la ley, sea quien sea. Por su parte la nueva fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, anunció las medidas que se tomarán al respecto. Ayer justamente manifesté que me ha llegado un informe en horas de la tarde y que se va a tomar las acciones correspondientes. ¿Cuáles son esas acciones? Iniciar una investigación, que es lo que él mismo ha pedido o ha sugerido, que no tiene problemas que lo investigue. Por otro lado, este lunes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales revisará las denuncias en contra del exfiscal de la Nación.